Dios te bendiga. Bienvenido y bienvenida a nuestra sección Consejos Diarios en Nuestro Andar con Cristo. Y vamos a iniciar hoy con lo primero, lo mejor, que es darle la primicia al Señor. Desde que nos levantamos, nuestra mente está invadida por pensamientos. ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente cuando nos levantamos los problemas, las cosas que no hicimos ayer, las cosas que tenemos que hacer hoy? Si es así, es hora de cambiar. Quien debe estar en primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, es el Señor. Así es que nos encomendamos a Él. Oramos y ¿cómo oramos? Primeramente iniciamos con palabras hermosas para nuestro Rey. Como son Padre Amado, Padre Bueno, Padre Bendito. Mencionamos los atributos y esto agrada al Señor. Luego le damos gracias porque la palabra del Señor dice que sean conocidas nuestras peticiones con acción de gracias. Luego le pedimos a Él que nos ayude, nos cuide, nos proteja. Todo lo que necesitemos en el nombre de Jesús. Cuando oramos a Dios, tenemos la victoria asegurada y sabemos que cualquier cosa que pase durante el día es porque Él lo ha permitido. Así es que yo te deseo un buen día en la presencia del Señor, con Dios en tu mente y en tu corazón. Sí, ora, alábale, adórale, ponte en sus manos porque Él te cuida, te bendice y te protege. Con Dios.